bien vamos a cambiar de tema desmentiré las calumnias de Otto Bula eso es lo que ha dicho Roberto Prieto el exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos en dos mil diez Prieto rindió interrogatorio ante la fiscalía y la próxima semana habrá más diligencias judiciales en torno al caso de Breck primer gerente de campaña interrogado Roberto Prieto asistió a la fiscalía general de la nación para responder las inquietudes del ente acusador sobre su posible relación con los millonarios sobornos que pagó la multinacional brasilera Odebrecht Prieto fue nombrado por el excongresista Otto Bula quien indicó que uno de los 4,6 millones de dólares que recibió de Odebrecht eran para Roberto Prieto y que se los había entregado a Andrés Giraldo en un café en el norte de Bogotá acusaciones que Prieto rechazó a su llegada al búnker vengo a decir lo que sé la verdad que la justicia impere y prioritariamente lo que vengo es a desvirtuar la infamia de la cual he sido objeto por parte del señor Otto Bula y en particular dar también las perversas distorsiones que había en torno a este proceso vengo a la instancia propia que es la fiscalía lo iré en su momento al consejo nacional electoral y tengo la tranquilidad espiritual de haber obrado bien de que la justicia obrará bien y que todo esto saldrá bien muchas gracias otra de las razones que motivó el llamado a interrogatorio fueron los 400 mil dólares que Odebrecht pagó para la impresión de dos millones de afiches para la campaña de Juan Manuel Santos en dos mil catorce hecho que Prieto aceptó en entrevista a la emisora Blue Radio los próximos en asistir al búnker de la fiscalía para ser interrogados son Santiago Rojas exgerente de la campaña Santos en dos mil diez quien se deberá presentar el lunes veintisiete de marzo y David Zuluaga exgerente de la campaña de Oscar Iván Zuluaga el martes veintiocho del mismo mes Gerson Caucha Cable Noticias